hola amigos qué tal cómo están y ya hemos vuelto ya estamos aquí con teo llegamos hace ratito pero ya ahorita nos veníamos acá hacer un videíto y a explicar todo de lo que va a pasar el amigo chino pues bueno es un pedido es un encargo que uno tiene que hacer y a ley pues él me dijo que le hiciera una entrega norma que es un peluche y la mudada entonces se le va a hacer y dice que lo dice que quiere bastante a norma y que le gusta y entre otras cosas un montón entonces hoy se le va al detalle en salud ay mi amorcito sé que va a pasar huevo ya tomó sus cinco así y todavía no 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 que las vas a hacer tomate ya que las vas a hacer tomó sin sueño yo te dije eso para menor de edad no está bien de tío así me está pidiendo tantos y mentirosos no no me estaba pidiendo si tomó un poquito de rap rap pero que es no no es maldísimo pero usted daño de su persona tiene un pequeño si sueño está malota ya va para ahí ya va para acá o sea que más como así es bueno amigos bueno ya anda mi amorcito también ve el amor de mi vida dale un chubuco cosita ahí está el como dice cara de ¿cómo se? es el cara de princesa ah ese ahí sí se fue el que decía cara de va a cerrar la cámara que le dio su besito es, es ir mojado su chito mojado de él hombre como para él uno de verdad como cuando uno cuando cuando anda así para empezar el día ay pasó una iguana ya mira vos bueno la gente le un beso no le queda aunque lo voy a hacer no se lo voy a hacer chile ¿por qué calentarlo quieres ya vos? hacer un chupón es que un abrazo y todo un chupón mueve ese chupón mueve ese chupón no está mi esposa aquí no lo doy un chupón yo también ahí está porque no se le va a anderezar su babosate es que yo no sé abusivo abusivo respete el tío un beso mojado es culebro tú es un bordeo es un bordeo es un bordeo es un bordeo mi labio chuchu no está mentira disculpen el discurso público chuchu yo soy chuchu bueno bueno vamos 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 no 2 3 no a ley vamos 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 en vez de la trompa ando a la trompa así dice la trompa limpiando yo porque miras y todo te manchaste de arena mi río sí buenos días como están buenos días buenos días chicos buenos días bueno después nos sentaron bacheto no anda filo no tiene filo no ah tío aquí sí aquí hay silla ahí sí chicas pasen adelante ahí sí es este está chumazo ya dentro acá lo que está escondido adentro no no la cerveza No, la cerveza. Estamos acá porque hay un amigo que se comunicó y me dijo que hiciera una entrega a cualquiera de ustedes. A cualquiera, a todos. Si, ¿camos ese tema? Si, si, ¿camos? Para ver si es de los dos, de los dos, de los dos. Pues no sabemos. ¿Será tío? ¿Soblista se le insueña y le manda? ¿Untos trabajadores llevan al tío? ¿Un tubar de rapto en el tío? ¿Un peinco? ¿Mira tu caja del niño? El tío en pastillero. ¿Cómo que mueva el tío por ahí? El tío en pastillero es el chefeo. Es su vitamina. Es su vitamina. Si es el chefeo. Después que le da la cabeza y se toma su vitamina. No, lo pierde. No, lo pierde. ¿Cómo se llama su pastilla el tío? El tamador sin sueños. ¿Tamador? El tío está humillando. Citaflonaco de citaflonaco. No, lo pierde. No, lo pierde. No, lo pierde. Se lo pierde mucho. Bueno. Pónganse de pie y vienen para la pared. ¿Por qué nadie mire? ¿Soblamos todos? Sí. ¿Yo también? Sí, de repente para usted. ¿Usted ya sabe tío? Ah, yo solo voy a jugar nomás. Solo para ti. Yo solo usar ahí. Yo solo voy a cumplir. Vos se me haces en la figura. Yo también. Ah, sí. Bien. La figura más grande. El gato. ¿Quieres pantalón? ¿Quieres tomar los pantalones? ¿No me hago bien? Sí, qué tiempo lo mismo. ¿Quieres? 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 Adiós. ¿Le voy a la pastilla? ¿Le voy a la pastilla? ¿Le voy a la pastilla? La cara. No, ya no. Vamos. Ya un poquito. Ya, lo miren para acá pues. Ay, qué respeto. ¿Quieres los ojos? ¿Quieres los ojos? ¿Quieres los ojos? Cuidado, mamá. ¿Eduardo está bien? Ahí va. ¿Eduardo? Sí, Eduardo. Bueno chicos, no venga para atrás porque puede ser para ustedes. Tal vez, quién sabe, ya es para Eduardo. Para Teo. Para la Norma. Para la Dayana o para doña Estela. Estela, cierra los ojos ahí. Daya, cierra los ojos que está bien en el vitro. ¿No? ¿No se mira? ¿No se mira? ¿No se mira los carros aquí? Los carros. El de Teo y el de Nico. Cierra los ojos, ahí viene Giovanni. ¿Yami, hola? Teo, ¿te tiene carro? Hola. Silencio. No voy a decir nada. Tira un besito aquí, ve. Tira un besito. Tira un besito. No. Gracias. ¿Su regalo favorito? A la... Vamos a empezar. A la una. A la dos. Y a las tres. Sorpresa. Para Norma. ¡Bravo! Reciba su regalo Es un peluche Un peluche para la norma Un globo Usted sienta que está asignando a Eduardo Aquí está su globo Y aquí hay un regalo también Uy, miren, su gran osote le mandaron Bueno, ahí sí que como me dijeron Me iba a hacer el paro de entregarlo Y pues ya lo tragué Pero también me dijo unas palabras A ver Escuchemos las palabras Me dijo, ahorita lo siento ¿Qué decimos, hermano? No, no Miren, hermano, un gran peluche Y un globo que dice te amo Escuchanos, hermano Esto viene de parte Esto viene de parte del chinito Mendoza Es su chinito Bravo Hola, buen día para todos Dice Hola, Norma de mi vida Quiero decirle Que me gusta demasiado Le mandé este pequeño detalle Porque sinceramente me nació de todo mi corazón Espero y me los recibo De verdad que la quiero demasiado El chino anda muy enamorado de usted Y le mando muchos besos Como quisiera ya verla Algún día llegará el tiempo de llegarla a conocer Muchos besos para usted Ay, su chinito ¿Qué le va a decir aquí a chinito Norma? Que le mandó ese gran peluche Y un globo que dice directamente te amo Y lo que viene ahí en la bolsa de regalo también Díganos Pues ahí muchísimas gracias a chinito Verdad que me hizo este lindo detalle El osito y el globo Y el detalle que viene aquí No sé todavía qué viene Y pues también las palabras que dijo También están muy lindas Muchísimas gracias ¿Qué le va a decir?